bueno miren ahorita acabo de salir de trabajar y así encontramos este bastante hielo vamos a ver si podemos irnos ahora para la casa porque en la avenida pues había poquito pero este ahora hay bastante miren aquí voy con mi amiga mi amiga deisiposada este ya vamos saliendo del trabajo y este nuestra sorpresa que bastante hielo vamos este vamos a irnos despacito porque este está un poquito peligroso y ojalá que nos vaya bien en el camino bueno miren aquí vamos saliendo de trabajo pues nos tocó un día muy pesado pero miren ya este todos nuestros compañeros ya se fueron pero nosotros pues tristemente no nos dejaron ir porque no llegó el segundo turno y nos vamos a ir despacito porque el día de hoy pues no cayó nieve cayó puro hielo y nos vamos a ir con cuidado ojalá que llegue nos conviene primeramente Dios y vamos a pasar un pedacito del camino a ver cómo nos va bueno pues aquí me despido de mi amiga ojalá que también llegue con bien a su casita bueno pues bye Daisy cuídese cuídate tú también bueno pues vamos a irnos ahí despacito bueno miren ya este está el piso ya frizado ya vamos con cuidado miren aquí ya mi esposo pues ya él ya salió un poquito antes para prender este la troca y irnos despacito porque la verdad este está todo frizado bueno pues ojalá que lleguemos con bien bueno miren las ventanas están frizadas y eso es que mi esposo ya ya tiene rato calentando la troca bueno miren cómo se ve el hielo y está pero súper frío 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 un frío que de verdad este hasta necesitamos un cafecito bien calientito bueno pues este video aquí este vamos grabando aquí en Feinio pues yo trabajo aquí en Feinio y hoy mi esposo y vamos este para Springdale y ojalá que lleguemos bien primero Dios porque miren la verdad este camino está muy resbaloso, peligroso y este vamos a ir con cuidado bueno pues yo aquí voy con mi esposo y mi amiga provecita miren aquí me pasó la luz porque la verdad ya no nos podemos frenar este o como les digo este mi amiga provecita pues viene solita ojalá que también llegue bien a su casa este pues nos tocó este salir ya tarde como les digo este ahorita que salimos pues ya está un poquito peor eso no me voy con la meta y que sea me me le me 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 , Vete despacito porque aquí se ve medio peligroso Bueno amigos pues aquí este termino mi vídeo Gracias a Dios ya llegamos a casa con bien Con un poquito de frío Bueno bastante frío Bueno pues saludos para todos Y este vamos a entrar a la casa Tomar café y cuídense Saludos y bendiciones